El mal contra el que Hailey Baldwin lucha desde hace años Anteriormente celebridades como Kim Kardashian, Hailey Feining y Liam Reams han mostrado imágenes al natural, es decir, sin filtros, maquillaje ni nada que pueda esconder las diferentes marcas o lesiones causadas por enfermedades en la piel, ahora una modelo ha decidido unirse a la lista de famosas que muestran su cuerpo tal cual y como es, te estamos hablando de Hailey Baldwin Bieber quien es uno de los iconos del estilo del momento, la modelo trae nuevas tendencias a esta temporada del año, además de que sorprende a sus seguidores con nuevos productos de moda para los próximos meses, sin embargo, la esposa de Justin Bieber no solo es una inspiración para el mundo de la moda, pues ahora ha decidido mostrarse tal cual y como es, en esta semana la joven se sinceró en la plataforma de Instagram explicando los problemas de piel que tiene, si bien la mayoría de las veces Baldwin suele tapar las imperfecciones con una base de maquillaje natural, pero el lunes pasado decidió publicar una imagen donde se puede apreciar que tenía acné en su cara, al parecer lo sufría desde hace años, pues cuenta con una dermatitis perioral, para los que no saben, esta es una erupción rojiza y abultada que suele aparecer alrededor de la boca y en la barbilla, ya que me gusta ser lo más transparente posible sobre mi piel, tengo algo llamado dermatitis perioral, que sufro desde hace años, se desencadena por diferentes cosas y por lo general aparece en mis mejillas, alrededor de mi boca o a veces alrededor y debajo de mis ojos, confesó la modelo, en la fotografía se podía observar la mejilla con la piel más rojiza y con varios granos, esta es el tercer día, ya que se ha calmado mucho, escribió junto la imagen, de igual forma, en la misma publicación daba una explicación de cómo se había detectado que algunos productos de belleza, incluso algunos protectores solares, le causaban este brote, opto por productos antiinflamatorios super suaves, que ayudan a calmar mi piel, a veces se irrita tanto, que solo la crema recetada lo calma, el autodiagnóstico es un no no, comentó Hailey, pero no solo eso, sino que añadió que si alguno de sus seguidores tenía este tipo de problema o similar, buscara la ayuda de un dermatólogo, lo antes posible, la sinceridad de la modelo, muestra una vez más, que las imperfecciones del cuerpo, las tienen hasta las personas más famosas del momento, pues la publicación de Hailey lo muestra, al dar su mensaje hacia sus fans y apoyarlos de cierta forma. ¡Suscríbete al canal!